Y ahora te veo tan sola por la madrugada Me dicen no hay nada más lindo que la soledad Si no hay sentimiento que cura el dolor de una vida No hay vida que dure un minuto de esta realidad Lo justo, lo justo parece perder el respeto Y justo es pedir lo más justo de tu corazón Mariana se pone celosa de mis pensamientos De ti de una hermana, la virgen de la soledad Dale, la cuna te anima, los cinco te miran tu cara Tu danza macabra no tiene valor para mí Tu chica no goza ni con él, no le da la cara Y un pie de puerta de este pueblo de constitución Esto se mueve, mamá Y se tira de un día un estudio, un trabajo Un libro, un riquelme, una mueca de un trabajador Te cortas el pelo, te pones lo nuevo, te escapas Me entregas la foto, me quitas la mano Y allá va Me encaso con dudas, empiezo a perder el respeto Me dicen amigos, se enoja, se ha ido, cabrón Ay, la luna se encende a la vuelta del Mar del Platán Para celebrar el regreso a mis perujas Dale, che La cumbia que anima, los cinco te miran un ala Tu danza macabra no tiene valor para mí Tengo, 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 tguro, 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 ¡Muy ché! ¡Muy ché! ¡Muchas gracias! Bueno, ya está. Esto fue lo último. ¿Qué onda el Parque Saida? ¿Se llegaron a ver?